Buenas tardes a todos, estamos en el último webinar del año, un webinar de la empresa Biosud, con muchos colegas amigos argentinos y extranjeros. Estamos con el doctor Diego Grinfeld coordinando la mesa. La primera parte de la charla la va a dar el doctor Raimundo Ocaranza. Raimundo es un amigo, es jefe del hospital de Lucus Augusti de Lugo, España. Él nos va a hablar de fundamentos de la tecnología del Ballon Solution y posteriormente vamos a ver una presentación de diversos casos clínicos a cargo de varios colegas argentinos. Diego. ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar acá con nosotros. La mesa sobre todo va a ser del Ballon Solution, que es el Ballon con liberación controlada de Sirolimus. Los casos van a ser sobre territorio periférico. Tenemos al doctor Gustavo Sepúlveda y al doctor Sebastián Zarute, de Chile y Uruguay respectivamente. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Comparten la mesa también el doctor Andrés Pascua y el doctor Aníbal Damonte, de La Plata y de Rosario respectivamente, quienes van a formar parte del panel de discusión. Si les parece, Raimundo, iniciamos tu presentación, después escuchamos los dos casos y discutimos entre todos. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. ¿Me dijiste si la veis? La vemos perfecto, Raimundo. Vale, bueno, pues muchísimas gracias a la empresa Medalliance por la oportunidad de dirigirme a amigos. Como verán mi acento, yo soy mexicano, tengo 20 años aquí en España y vamos a hablar un poquillo sobre los fundamentos de la tecnología del Ballon, el primer Ballon con liberación controlada, como lo refiere la empresa, de Sirolimus, que es el Solution SLR. Entonces, esta es la compañía de intereses. Bueno, como ya sabemos, las cuatro revoluciones iniciales en la cardiología intervencionista, pues fueron, perdón, fueron primero el POVA, fue la primera angioplastia con Ballon, simplemente Ballon o el plane Ballon. La segunda revolución fueron los stents convencionales. La tercera revolución fueron los drug gluten stents, que para fines prácticos son el goble estándar del tratamiento de la revascularización percutánea con diferentes complicaciones. Y la cuarta revolución, pues es la posibilidad de no dejar nada atrás una vez que intentamos la revascularización percutánea con los BDS, que son los resorbibles, el mal logrado Absorb y el que todavía está dando algo de qué hablar, que es el Magmaris de magnesio y sobre todo los dispositivos liberadores de droga que pueden ir montados en balones de droga. Entonces, el inicio de esta tecnología de los balones de droga, es como empezó el drug gluten balloon, es pues este estudio en el que primero se inició con un balón de paclitaxel. ¿Y por qué paclitaxel? Porque el paclitaxel era más sencillo de colocar en los balones para hacer el gluten. Una vez que ya se supo que estos balones se podían usar dentro de las coronarias, las aplicaciones potenciales para cualquier balón, no solo para el solution, pues aparecieron cada vez más en periféricos, en coronarias, en fístulas arteriovenosas e incluso en disfunción eréctil en pacientes en los que se les trataba las arterias pudendas. Los drogas gluten estén han mejorado los resultados clínicos de los pacientes, pero aún hay algunas limitaciones. Hay restenosis, los resultados clínicos son subóptimos en vasos pequeños, en lesiones complejas, en enfermedad difusa para no dejar al full metal jacket, en bifurcaciones e incluso se sabe que, bueno, todavía hay eventos cercanos al 2% al año relacionados con todos los tipos de stent sin que parece que haya llevado a un plató, sino que todavía en diferentes escenarios que cada vez nos metemos a los hemodinamistas intervencionistas en escenarios complejos, pues parece que no hay un fin de esas posibles complicaciones. De tal forma que la justificación para el uso de estos valores liberales de drogas, que es no dejar nada atrás, tratan de preservar las propiedades fisiológicas arteriales, sobre todo la vasomoción, permitir la remodelación positiva del vaso, que ya se demostró que la aterosclerosis es de fuera adentro, de tal forma que todos esos mecanismos de remodelado pueden hacer que la luz del vaso pueda incrementarse, evitar las complicaciones del stent, que es la inflamación, la fractura del stent, las posibilidades del full metal jacket, como yo lo había comentado, en oclusiones crónicas, por ejemplo, y sobre todo también en pacientes de alto riesgo en donde se puede dar una terapia DAP, pues corta, conservando abierta evidentemente la opción para procedimientos futuros, llámese nueva respiración percutánea o incluso enviarlos a cirugía si es que la restenosis o la posibilidad de que pueda hacerse se haga más. Todos los balones de droga que hay hasta ahora hacen la liberación inmediata y como máximo duran una semana o dos semanas en esa liberación sostenida en la pared de la arteria. La presencia de estos fármacos, ya sea Placitaxel o Seolimbus, a nivel terapéutico es importante durante la cascada de la restenosis que inicialmente puede ocasionar una trombosis, pasamos por la inflamación con el reclutamiento de leucocitos y a partir de la proliferación y migración de células musculares lisas es donde la cascada de la restenosis empieza y el healing por el depósito de matriz extracelular puede hacer que esta restenosis aumente. De tal forma que esa cascada de la restenosis en estos días de procedimiento, prácticamente esa liberación sostenida del fármaco con este estén puede llegar al pico incluso de la migración y proliferación de células musculares crisis. Los efectos del Seolimbus, como ya lo habían comentado ustedes también, pues están muchísimo más estudiados y son mejor, tiene mejor perfil farmacocinético que el Placitaxel. Es un potente agente proliferativo, previene la activación de células musculares lisas, es citostático, es un agente inmunosupresor que previene la inflamación, disminuye la migración celular de estas células musculares lisas y mantiene las células en fase de reposo cambiándolas de G1 a fase G0 siendo citostático en lugar de sintetitico. Y va hacia la apoptosis celular. De tal forma que esta droga antirastenótica que es el Sirólimus demostró ya en los balones y en los esténs de droga, que es la rapamicina, el proyente de la isla de Rapanui, pues estos atributos que son muchísimo mejores que el Placitaxel en todos los escenarios. De tal forma que, lo vemos aquí nuevamente, el efecto tóxico del Placitaxel y el rango terapéutico prácticamente son los mismos, pero sin esos efectos tóxicos de un medicamento citotóxico en lugar de citostático y perviniendo todas esas posibles toxicidades como nueva trombosis, desarrollo de aneurismas por disminución de la pared celular, etcétera, etcétera. La seguridad y eficacia del Sirólimus comparado con el Placitaxel también está demostrado en diferentes estudios. A partir de los años que se incrementa la complejidad y en diferentes estudios con diferentes esténs, se ha demostrado que la restenosis sin trastén es mucho menor con Sirólimus que con Placitaxel, de tal forma que ahora los esténs recubiertos de Placitaxel, pues ya prácticamente no se usan. ¿Qué desafíos tiene un valor liberador de Sirólimus? Pues ya vimos que el efecto es mucho mejor, es citostático, no es citotóxico, pero el problema de la absorción del Sirólimus es que en la absorción de tejido es lento. Esto es una de las principales complicaciones, por ejemplo, de otros balones de Sirólimus que han aparecido en donde efectivamente se deja el fármaco, pero la absorción del tejido es lento y como se retiene muy poquito, una vez que pasa nuevamente el flujo, se cincha el balón y tenemos nuevamente flujo sanguíneo, esa absorción del tejido dentro de la pared celular o dentro de la pared de la arteria es evidentemente mucho menor que en muchos casos es el Placitaxel. La filosofía de este nuevo balón es que el uso de estas tecnologías de recubrimiento y administración de fármacos de esta última generación le permitió a esta empresa crear un dragle ultimbalón con un perfil de seguridad. Ya sabemos el Sirólimus y las ventajas que tiene contra el Placitaxel, pero en este tipo de balón que es evidentemente liberación prolongada, mejora la absorción de tejidos, facilita el Sirólimus entrar en la pared arterial, extiende la retención del tejido del Sirólimus para tratar de cubrir toda la cascada de restenosis, al menos hasta la migración celular y la formación de la matriz extracelular, desarrollar un recubrimiento nuevo más duradero y resistente a ese flujo sanguíneo una vez que se deshincha el balón. ¿Cómo logra esto? Pues esta tecnología la verdad es que cuando la revisamos pues era bastante, digamos, innovadora, ya que lo que tiene son microrreservorios que combinan el Sirólimus con un polímero biodegradable que en este caso es PLLA, recordáis el PLLA del Absorb, el Sirólimus que es un citostático. Estos reservorios son de un tamaño pequeño, son nanoreservorios óptimo para el gran perfil de liberación comparable a los test de su clase y esto previene, eso permite tener un efecto terapéutico sostenido por 90 días, que es el tiempo que se va a resolver este polímero que es el PLLA. Y esta tecnología además de los microrreservorios está pegado a una tecnología adherente que se llama CAT, que es una marca registrada y que es una tecnología lipofílica que se une a los reservorios, como veis aquí en esta parte, y se une a la superficie del balón de tal forma que esta membrana microscópica contiene y protege estos microrreservorios durante la inserción y la inflación del balón, queda entre comillas pegada a la pared de la arteria con lo cual mejora la retención y biodisponibilidad de fármacos, lo que permite una menor concentración de dosis de fármacos en la superficie del balón y optimiza la transferencia de los reservorios permitiendo la absorción celular del Sirólimus que ya sabemos que es más lenta que el paclitaxel, pero más lenta. Estos microrreservorios son esta unión del Sirólimus con los polímeros biodegradables de tal forma que la ingeniería lo que ha hecho es que estas bolitas y estos microrreservorios queden pegados a la pared celular con tres mecanismos que están patentados. Uno, el mecánico que es la inflación, el impacto de la posición del balón contra la pared arterial que optimiza el recubrimiento en la pared del vaso. Electrostático con estas cargas negativas que se unen a las positivas de los microrreservorios que se ha traído a la pared del vaso y posteriormente el biológico en donde el recubrimiento lipofílico es una de las células, la parte grasa del vaso optimizando la transferencia de estos microrreservorios a la pared del vaso. Además esta membrana que es el coating permite que no haya deslaminación del balón o del polímero que va allí donde llevan los microrreservorios y va en la droga a través de su viaje hasta el sitio donde va a ser el deploy. Esta tecnología se ha demostrado ya lo que les decía en arterias de, en modelos arteriales en donde se pega esa micro capa de PLLA donde van los microrreservorios y microscopía electrónica pues se ven a 24 horas que están allí los microrreservorios y se mantienen prácticamente hasta 90 días. Esto se ha comparado contra diferentes balones, fijaros como durante el procedimiento la cantidad de droga que se pierde en diferentes balones y la que queda retenida el balón es muchísima, prácticamente transferido al vaso cuando se miden en una hora es muy poquita la dosis de fármaco que hay. En cambio con la ventaja de esta nueva tecnología prácticamente un 40% de la droga que está colocada allí llega a donde se tiene que transferir al vaso. Estas concentraciones se mantienen hasta los 90 días comparado con otras, otros, otros drogas y otros fármacos en balones en esténs de droga y además el efecto terapéutico de los microrreservorios que hace alguna deliberación controlada y sostenida permiten que la concentración en las tejidas arteriales del cirólimus comparado contra el paclitaxel de otros balones pues sea infinitamente más alta a una hora, a siete días, a 28 días, incluso a 60 días y a 90 días comparado contra otros balones de paclitaxel. Esta imagen es importante porque este es el otro balón de cirólimus que existe en el mercado, que también lo tenemos nosotros, es el Magic Touch y comparándolo con eso en la concentración dentro de la arteria pues efectivamente va disminuyendo mucho más el balón que no tiene esta tecnología del CAT comparado contra este que lo tiene a 28, 60 e incluso a 90 días con estos rangos terapéuticos de dosis, ¿no? Este balón ya tiene un problema clínico, el inicial que se hizo fue el Solution Fin, ahora están en desarrollo el Solution ISRID y este Solution de nuevo que es el que os había comentado que es una apuesta bastante importante de la empresa porque van a ser su balón de droga, el Solution contra todos los esténs del mercado que es lo que había comentado, que van realmente confían en esta tecnología porque van a ir contra todos, o sea, o los catapulta o pues bueno, puede quedar la tecnología ahí un poco en entredicho, ¿no? Tanto el programa clínico en coronario como el programa clínico para indicaciones periféricas que en América parece ser que llegó primero el balón con indicaciones de balón periférico que el balón de coronario que como había mencionado había llegado hace una semana recientemente, ¿no? Este es un poquito un resumen del estudio FinTrial que es tratar de valorar la seguridad y eficacia de este balón en restenosis y en arterias de novo, en lesiones coronarias, en vasos entre 2 y 3 milímetros con una lesión de menos de 18. El diseño fue prospectivo, 50 pacientes en 6 sitios, la terapia de doble integración fue durante un mes y el seguimiento fue angiográfico, importante, a 6 meses, ¿no? Y los puntos secundarios, bueno, todos los que normalmente son MEIS, TLR, TuVR, muerte, trombosis, etc. Estas son unas imágenes que son estáticas pero son ejemplos de los casos que se trataron. Restenosis prácticamente suboclusivas con un posprocedimiento inmediato adecuado y un seguimiento a 6 meses en angiografía también adecuado. Lesiones suboclusivas de vasos importantes tratados con el balón y que en el seguimiento a 6 meses seguían teniendo esos buenos resultados. Vasos pequeños, listales, en donde no nos quedamos muy convencidos de poner Sten con buenos resultados inmediatos angiográficos y que se mantienen a 6 meses. De tal forma que este estudio lo que dijo fue que la distribución del diámetro luminal mínimo inmediatamente pre y post se mantenían, mejoraba bastante y el seguimiento a 6 meses solamente tenía un late lumen loss de 0.26, más o menos, pues eso, más o menos 1 de milímetro, con lo cual ese resultado pues es bastante prometedor, sobre todo tanto en restenosis como en lesiones de nodo. A partir de ahora, estos son los 3 estudios que van a venir. Imagino que se entrará en diferentes países. Este es el que les comentaba, este balón de droga contra todos los Stens farmacoactivos que puede haber en el mercado. Y como conclusión, pues, Solution SLR, que es este balón, de Medalliance, es el único balón de liberación de drogas que puede ofrecer seguridad y rendimiento equivalentes a la mejor tecnología de, como ya vimos comparado con el Science, de su clase con el beneficio del eslogan que tienen ellos sin dejar nada atrás, que es lo resuavible, o el balón de droga. Tecnología de micro reservorios que logra una vibración perversiva y sostenida de limus, que en este caso es cirólimus, hasta por 90 días, demostrado con tejidos tanto en muestras de arteria, bench test, como en animales. Una excelente capacidad de cruzabilidad y capacidad de entrega comparables a los mejores balones de engeoplastia de su clase. Ya sabemos que los balones de droga, si bien es cierto que no son los mejores cruzadores, siempre se recomienda predilatar con un balón SC, con un balón normal, un POVA, para tratar de que no pierdan más droga cuando se cruza hacia el sitio donde se va a colocar. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias Raimundo. Diego, algún comentario, Gustavo, Sebastián, Aníbal, Andrés, que quieren hacer de la presentación. Sin duda que es una tecnología innovadora, en donde la idea que nosotros tenemos cuando sale el balón con droga de poder transportar la solución que sea un carrier y que luego desaparezca, nuevamente se retoma con esta nueva tecnología y con estos nuevos balones, donde se pierde mucho menos droga y, bueno, se busca la forma en donde se siga actuando durante más semanas para lograr el efecto que queremos. No sé cuál es la opinión de ustedes. Está Aníbal. Está muy discutido, ¿no? Aníbal. Yo quisiera hacer un comentario. Nosotros, como comentábamos antes de que hice iniciar el webinar, la introducción, la disponibilidad en la Argentina es muy reciente y no tenemos experiencia propia, por lo menos yo no la tengo, pero sí me resultó bastante, descreí bastante en coronario del rol de los balones con liberación de droga, específicamente con liberación de paclitaxel. Realmente en nuestra práctica no los hemos utilizado prácticamente nunca. Durante el Congreso Solassi, casi de este año, tuve la oportunidad de participar en un simposio satélite de la empresa Medallia, que se presentó de igual manera que Raimundo Recién, el doctor Raimundo Caranza, el doctor Ron Waxman, presentó todo el concepto de la tecnología, se presentó este próximo de estos 56 pacientes y realmente a mí me generó un entusiasmo personal porque es verdad que esa idea de no dejar nada atrás, que de alguna manera vino de la mano de los esténs bioabsorbibles y que al largo plazo, a los cinco años, evidentemente nos desilusionó a todos. En este caso tenemos muchos de los beneficios, pero no tenemos ese polímero remanente durante tanto tiempo que probablemente haya sido el culpable del fracaso de los esténs bioabsorbibles. O sea que esta tecnología que me costó comprender cómo era la liberación sostenida y entre la presentación de Waxman en Solassi y la presentación de Raimundo Recién, me termina de cerrar mucho más, me parece que es sumamente atractivo. Y me llamó la atención, por eso hago este comentario de la parte coronaria, que durante el último TCT, la transmisión de casos coronarios desde Italia que hizo el doctor Colombo, realmente incluía la enfermedad en múltiples vasos, algún vaso tratado con la liberación de drogas, algunos vasos tratados con esta tecnología específicamente de liberación sostenida de Cirolimus, y también la estrategia híbrida, donde en una enfermedad difusa elegís en qué segmento vas a poner un stent con esta estrategia de spot stent que usábamos con los stents convencionales antes de los stents con drogas, y otro segmento donde se trataría con este balón de liberación sostenida. Así que me parece que hay un nicho bastante amplio, pero obviamente debemos esperar que este programa de investigación clínica vaya avanzando y desarrollándose. Nada más por mi parte. Gracias, Aníbal. Cuando uno piensa en el futuro, sin duda que piensa en nanotecnología, en carriers que lleven la solución y que desaparezca, y en lo personal festejo que no hayan elegido Paclitaxel y que hayan elegido Cirolimus para probar esta tecnología, porque ¿por qué nos iban a andar los balones con Paclitaxel si ya no anduvieron los stent con Paclitaxel? Entonces, nosotros no teníamos hasta el momento en el mercado balones con otra droga, con Cirolimus. Así que, bienvenido sea. Diego. Gustavo, tenía la mano levantada. Sí. No, comentar que la tecnología parece muy atractiva, porque no hay ningún... Hasta ahora no teníamos conocimiento, sobre todo en periférico, de este tipo de tecnología. Y más encima, cuando uno trabaja bajo la rodilla, que quiere evitar un poco los stents. Sin embargo, es súper importante recalcar que las arterias coronarias son absolutamente distintas a las arterias que van debajo la rodilla. Las arterias debajo la rodilla están muy clasificadas y hay ciertos... En ciertos lugares que efectivamente sí se requiere stent. Pero me parece... Recuerden que el impact, el balón impact y el trabajo estuvo bastante cuestionado porque la droga no se retenía en el balón y se liberaba hacia distal. Entonces, me parece que en este caso estamos evitando eso. Yo creo que, bueno, hay que ver los resultados clínicos, pero a mí me parece muy, muy atractivo. Sí. Uno de los principales, como comentabas, que fue decepcionante un poco el uso de los balones de droga, es que, como sabéis, no tienen efecto de clase, ¿no? No es... El problema de eso es la forma en que cada uno hace su luting. Porque cada uno lo hace de forma diferente y hay balones que solo llega el 0,5% de droga a la pared del vaso. Entonces, pues eso básicamente es darle con un balón pova y eso es una de las cosas por las que los balones de droga no han tenido ese empuje o ese uso que teóricamente empezamos a creer, ¿no? Esta, como dice usted, doctor, esta tecnología, pues parece que nos da otra vez la promesa de poder confiar en ellos, pero tenemos que esperar, claro, los resultados clínicos. Y esta apuesta que hace la casa comercial, que la verdad yo, lo que les dije a mí me parecía bastante arriesgada, pues los puede catapultar o, como otras casas, pues bueno, pueden quedar ahí en el anonimato, ¿no? Porque es contra todos los estén. O sea, eso es una apuesta verdaderamente arriesgada. Andrés. Sí, yo como cardiólogo, intervencionista, es raro, pero tengo mucho más experiencia y creo mucho más en el balón liberador de droga en periférico. Coincido con Aníbal, que siempre en lo coronario me pareció un poco volver atrás, porque hacer angioplastia con balón, no sé, creo, yo nunca hice angioplastia con balón, porque soy de otra generación y siempre pusimos stents. Entonces, me parece algo que está limitado. Para nosotros, arriesgamos y sin trestent, en una rama, en un provisional stenting, en una bifurcación o en un vaso pequeño, esto puede cambiar, no lo sé, es alentador. Pero como cardiólogo también conocemos el sirolimus y sabemos que es el agente antiproliferativo el mejor, por eso todos los stents viraron al sirolimus y estábamos todos esperando el sirolimus en los balones liberadores de fármacos, yo sobre todo en lo periférico. Además, lo importante que vi en la charla esta, fíjense, el 40% de la droga llega a la pared del vaso, comparado con 3 y 5% de los balones liberadores de paclitaxel. Eso no es menor y además, los que hacemos periférico lo sabemos, no sé si han visto, yo he tenido la oportunidad de usar balones liberadores de paclitaxel que te queda la mitad, se te cae el polvillo, se te cae cuando sacás el capuchón que los protege, la otra mitad cuando entra el introductor y además todo eso, todo ese material que puede generar embolia, microembolia, alteraciones del flujo, que creo que la ilusión de este balón es diferente y puede generar cambios y ruidos a favor. Sebastián. Sí, quería un poquito lo que comentaban los colegas. Creo que lo más interesante que logró, creo que con inteligencia la empresa, fue unir justamente el ceroleimo, que en los papeles y en la práctica es mejor que el paclitaxel, pero con ese gran efecto con la tecnología de adhesión celular, lo cual nos habilita a utilizar esta droga que realmente es mejor y es más dirigida al lugar que queremos tratar, que es el músculo liso. Y por otro lado, estamos viviendo un cambio demográfico, desde el fumador al diabético, y eso también nos cambia a nosotros de la arteriopatía femoral a la arteriopatía de ejes de pierna. Y esto va de la mano en que los balones con paclitaxel probaron el riesgo de mayor mortalidad y a su vez la mayor tasa de amputación. Los estén después del BASIL 2 en ejes de pierna, salvo BALAutoIndication, tampoco los usamos porque no tienen beneficio. Seguimos con los balones planos y claramente nos estábamos quedando más débiles de herramientas terapéuticas para tratar ejes de pierna respecto al sector femoropopliteo e ilíaco. Y creo que esto, la verdad, que viene al mercado a darnos una solución para un problema. Obviamente que falta esperar los trials de infrapopliteo, pero uno queda esperanzado. Además, es realmente un muy buen producto por la poca experiencia que hemos tenido con ello. Bueno, si les parece, vamos a la presentación de los casos y después hacemos una discusión final. Sebastián, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Sí, sí, dale. Bueno, un poquito les voy a... Este es un caso que fue con el que debutamos en el Hospital Militar de aquí de Montevideo, Uruguay. Era un paciente de 72 años, de sexo masculino, ex fumador, diabetes mellitus tipo 2, insulino requeriente desde hace 10 años, que consulta en puerta de emergencia con un dolor de reposo y una necrosis del segundo dedo, sin pulsos popliteos ni distales, y que presentaba, era un Fontaine 4 o un RADFOR 5, dependiendo de la clasificación que querramos usar. En el Doppler, evidentemente, tenía un flujo monofásico a nivel de tibial anterior y tibial posterior, y la arteriografía tenía principalmente las lesiones que están viendo en pantalla, una oclusión de la arteria femoral superficial y estenosis críticas a nivel del tronco tibio peroneo, la tibial anterior en su origen y en tercio medio. Nuestra táctica quirúrgica fue justamente la angioplastia con un balón Celution, montado sobre una guía 038 con 250, que la verdad que nos da muy buen soporte, es una guía que básicamente pasa sola por las lesiones, porque si bien tiene la punta floppy, tiene muy buena pushability, y le hicimos una angioplastia leyendo, nos quedan las dudas, me gustaría que comentar cuánto tiempo, si bien uno confía en la tecnología de adhesión celular, cuánto tiempo dejar inflado el balón, y luego de repermeabilizar la oclusión, hicimos una angioplastia tanto del tronco tibio peroneo como de la tibial anterior con balones de 3 milímetros por 80. Asociamos esto a una amputación digital, en imagen, el resultado, nos quedó una muy buena permeabilización, en el posoperatorio, el paciente inmediatamente calmó el dolor, se fue de alta al tercer día deambulando, en el control a los dos meses, presentaba la herida de la amputación digital cicatrizada, un Doppler que tenía tanto en la tibial anterior como posterior, un flujo trifásico y un índice tobello-brazo de 0,9, o sea, la verdad que un excelente resultado. Y un poquito de los comentarios, que era un poquito lo que estábamos diciendo, de que el éxito a nivel coronario nos promete que puede ser una opción principalmente para el sector infrapoplitio, que el diferente mecanismo de acción respecto al paclitaxel lo hace a un mejor fármaco y que a su vez la celaderen technology que se desarrolló para este balón en especial es lo que lo hace tan útil porque, claro, el problema que, como mencionábamos, tiene el cero limus es la baja permeabilidad o lenta permeabilidad hacia el tejido. Y nos pone, bueno, primero el mejor, el menor riesgo general si bien no está confirmado, pero el FDA claramente dio una advertencia de la probabilidad del aumento de la mortabilidad con el uso de paclitaxel y la posibilidad del uso de infrapoplitio hacen de que este balón impresione como que va a ser el de elección para nuestros tratamientos habituales. Muchas gracias. Sebastián, te hago una pregunta. Según las especificaciones del fabricante, ¿cuál sería el mecanismo para poder utilizar el balón correctamente? Porque veo que nos insuflaron tres minutos ustedes. Sí, cuando llegamos, viste que cuando uno prueba por primera vez algo, a pesar de que le tiende a utilizar, lo mismo que cuando fuimos al infrapoplitio, no nos animamos, teníamos otro balón, pero igual hicimos balón plano en el sector infrapoplitio. Por eso me gustaba que lo discutieran ustedes que han tenido más experiencia. Nosotros en Uruguay en este último dos meses es que han llegado, no sé qué me corrican los chicos, yo no sé, Emil Camay, que está ahí de colega de Uruguay, si ha tenido más tiempo de experiencia con estos balones. ¿El fabricante qué recomienda? Es igual que los balones de patritaxan, o sea, entre 30 a 45 segundos, la droga, el CAT, este PLLA que se queda pegado, prácticamente ya se queda, ¿no? No es como los otros que tienen que estar 30 segundos y a lo mejor otra vez otros 15, sino que en estos 30 a 45 segundos que recomienda al menos 45, ya queda pegado esa esa mini malla, micro malla a la pared arterial. Al pasarlo por el introductor, Raimundo, ¿viene con algún dispositivo para poder no raspar la droga sobre el introductor o se coloca directamente sobre el... Se coloca directamente, viene directamente. Perfecto. Trae... Sebastián, trae su capuchón, trae su capuchón igual que el de patritaxan, el de guardar. Igual. Eso sí. Una consulta, Sebastián, ¿cómo te resultó la trackability y el pasaje del dispositivo? Bueno, viste que tiene un muy buen perfil, la verdad que sin ningún problema y hoy que discutían eso del polvillo, yo siempre miro el capuchón de cuando uno lo pasa por el introductor y lo mirás y realmente no te queda nada en el... como le digo, es muy poca la experiencia que venimos llevando, pero la verdad que la primera experiencia fue prometedora. ¿La has usado en placas calcificadas para ver cómo es la functionality y demás o todavía no? Bueno, las dos que hicimos eran más bien... Las dos que hicimos como te digo eran más bien fibrosas, no eran muy calcificadas, que uno tendería a pensar que serían las que funcionarían mejor. No sé los colegas que dicen con las más calcificadas. Igualmente la navegabilidad de esto sí, sí es importante, es un dispositivo 018 que ya lo hace de un perfil mejor en lo que es femoral superficial que algo 035, pero la navegabilidad no es tan importante porque siempre hacemos angioplastia con balón previa, siempre desutilizamos, obviamente puede cambiar todo, pero desutilizamos la placa, yo no hago angioplastia con balón liberador de drogas y no me quedo bien con un balón convencional, es la realidad. Sobre todo porque si no después tenemos que sumar un estén y la verdad que no nos quieren pagar todo eso. Eso que dice Andrés, le pregunto a Raimundo y a ustedes dos que han tenido experiencia, ¿la recomendación también es uno a uno con balón convencional al diámetro del balón con droga? Sí, sí, uno a uno o otra cosa que nosotros hacemos con balón de droga es balón, scoring balón, cualquiera, no de corte como tal, no el Wolverine, el de las cuchillas, sino scoring, no puede ser un Scorplex o un NC Alpaga o el Angioskull en el que modifica un poco la placa para que después pueda expandirse adecuadamente con el balón de droga. Es cierto que no, ningún balón de droga es un excelente pasador, ¿no? como un SC, como un balón normal, siempre hay que abrir el estaminio porque si no, además puedes perder demasiada droga en ese empuje que tienes que hacer para cruzar hasta la lesión. Doctor Damón tenía la mano levantada. Sí, gracias, Diego. Intercalando un poco la estrategia en intervencionismo periférico y en intervencionismo coronario y trayendo de la mano lo que bien mencionó Andrés, que en coronarios, digamos, hay generaciones que no se formaron en angioplastía con balón, sino que directamente ya se formaron en que la angioplastía era un procedimiento de predilatación discreta para permitir que un stent de muy buen perfil pudiera acomodarse y dar el resultado óptimo. Creo que esto nos obliga a volver a una angioplastía con balón optimizada en el caso de utilización en coronarios donde como bien también dijo Andrés en la mención si la angioplastía con balón no me quedó óptima obviamente que no voy a ir después a un balón con liberación de droga sea cual sea cual sea obviamente si la placa por su complejidad excentricidad calcificación longitud todo lo que conocemos se disecó con un balón convencional pero nos obliga a optimizar la angioplastía con balón si queremos ir a este concepto quizás del tratamiento del spot standing en enfermedad coronaria difusa y vuelvo a eso por ejemplo el tratamiento de la opusión coronaria crónica es bien conocido que vamos al full metal jacket y cuando uno supera los 60 milímetros de stents la tasa de fracaso de la lesión tratada del vaso tratado es digamos en todos los registros una variable digamos la longitud de stent que cubre la lesión es un predictor independiente de eventos entonces en coronarios si pretendemos tomar esta tecnología e introducirla vamos a tener que realmente concentrarnos en hacer una angioplastía con balón óptima y seleccionar obviamente las placas que van a responder a esa angioplastía con balón óptima antes de antes de ir a usar el stent con liberación sostenida de cirulitis quizás en periférico pueda ser la misma filosofía o discretamente diferente porque por ahí uno acepta más disecciones en vasos sobre todo con una femoral superficial pero bueno me gustaba intercalar lo conceptual entre coronario y periférico nada más que esto bueno Gustavo querés que escuchamos y vemos tu caso perfecto bueno yo les voy a presentar este caso que al igual que Sebastián no es un un caso de gran complejidad pero fue el primero que que el caso que se usó este tipo de balón acá en Chile y bueno se trata de una paciente de 82 años activa y autovalente mujer y con antecedentes médicos de diabetes hipertensión tenía alguna insuficiencia cardíaca y con enfermedad renal crónica metapa 2 monorrena derecha una cirugía de colisitectomía y sus fármacos acordes a las patologías de base y no tenía alergia quiero mencionar un poco la historia porque ella llevaba un año de claudicación intermitente en la extremidad inferior derecha de unos 500 metros y con eso ella vivía en su vida rutinaria sin problema la cosa es que sufre una contusión en el primer ortejo derecho y está con curaciones en algún momento se le retiró a uña por un cirujano general obviamente la herida empeoró se profundizó y fue evaluada por un cirujano vascular donde indicó curaciones antibióticos y algunos exámenes como el ecodoper que demostró una probable estenosis de la arteria poplitea y un PBR que demostraba enfermedad arterial inclusiva femoropoplitea severa a derecha la dejaron con tratamiento médico pero sin embargo la herida empeoró y por supuesto evolucionó a un dolor de reposo en el examen físico cuando yo la vi tenía una placa necrótica pequeña en el primer ortejo derecho y otra placa en el quinto ortejo con los pulsos que están aquí en el esquema por lo tanto fue diagnosticado como un esquema crítica y dado que estaba en ese contexto yo solicité la evaluación por una evaluación preoperatoria cardiológica pero en el intertanto se demoraron en hacerle un ecodobutamina y ella hizo un edema pulmonar fue hospitalizada en una otra clínica en otra región y volvió a mí después de dos semanas y la verdad que este fue el escenario cuando yo me la encontré la verdad que evolucionó muy mal la herida se profundizó ustedes ven hay un compromiso plantar que es enorme de hecho yo dudé en hacerle algo porque la verdad en una paciente 82 años con patologías con haber tenido recién un edema pulmonar era bastante complejo sin embargo nos atrevimos y lo que hicimos fue una arteriografía nosotros no hacemos arteriografía diagnóstica sino que lo que hacemos es una arteriografía con intención terapéutica es decir una arteriografía armada tenemos todos los instrumentos como para poder solucionar el problema en el mismo momento entonces quiero mostrarles primero disculpen las imágenes porque la verdad que se borraron por alguna razón yo gracias a Dios las pude captar en el teléfono así que por eso las tenemos del punto de vista hortiliaco no tiene ningún conflicto la verdad que no hay ninguna lesión proximal nosotros generalmente lo hacemos por vía contralateral ustedes ven que el eje femoral está bastante bien hasta a nivel distal justo en el hunter donde hay prácticamente una oclusión de la arteria femoral y hacia distal vemos que hay una lesión inicial de la tibial anterior una lesión pequeña a nivel del tercio medio muy calcificada y tenemos una lesión también del tronco tibio peroneo y de la peronea inicial con una peronea bien fina y bueno intentamos aquí lo principal era reoscurecer la tibial posterior que no pudimos así que bueno este es lo que lo que tenía en el pie un lleno lento de la peronea que abre algo la tibial posterior y la la tibial anterior era o sea la pedia y tibial anterior distal era bastante buena bueno lo que hicimos fue una angioplastia de la extremidad inferior derecha donde hicimos una angioplastia con balón medicado de la tibial anterior y de la peronea usamos en la tibial anterior el balón de 2,5 por 120 en el tercio medio y de 3 por 60 a nivel proximal y en la peronea usamos un balón más pequeño porque la peronea era muy pequeña ella es chiquitita también no les dije la talla pero era medio de un metro cincuenta y cinco y tenía una peronea o sea usamos un balón de 2 por 150 y del tronco tibial peroneo de 3 por 60 y a nivel femoral usamos otro balón con droga que es freeway eurocord y por supuesto después hicimos una amputación más fasiotomía una amputación del trámite resultado si bien en cierta fibra pequeña disección no quisimos poner estén ahí porque el flujo era bastante bueno barría muy bien y no comprometía el flujo y ustedes ven el resultado de la peronea y de la tibial anterior quedó bastante bueno a pesar de la gran calcificación que tenía y fíjense aquí en el pie llenaba muy bien por lo tanto no quisimos meternos al arco y como les dije intentamos remascurizar la tibial posterior y como acá había mucha lesión a nivel del pie no quisimos intentarlo nuevamente esto es el pooperatorio inmediato ahí está la amputación fíjense este es el día posterior inmediatamente a la cirugía y ella evolucionó con hipercalemia había un cultivo de hueso y de tejido que era una chelichacoli multisensible y la paciente se fue a los 7 días con curaciones ambulatorias con sus medicamentos y algunas fotos en el pooperatorio ustedes ven ahí al mes pooperatorio un gran cambio ya se rellenó bastante la herida al segundo mes está mucho mejor fíjense que la herida ya de la amputación del primer ortejo prácticamente ya está cicatrizada y esta es prácticamente días atrás donde podemos ver que casi la herida de la amputación del primer ortejo está cicatrizada y a nivel plantar está muy muy bien esta es una ecografía que yo le hice en la en la consulta fíjense la calcificación primero que todo fíjense apenas pueden pasar los ecos por la gran calcificación que tiene bueno gracias a Dios nosotros tenemos en periférico algunos dispositivos como el shockwave que nos permite eliminar esa calcificación y después colocar el balón con droga y aquí si bien es cierto una curva monofásica pero con una velocidad bastante aceptable casi de 50 centímetros por segundo y tenemos también a nivel pedio lo mismo fíjense la la calcificación enorme que tiene en la pedia pero sin embargo de hecho igual algo se palpa el pulso y la velocidad es bastante aceptable 40 45 centímetros por segundo eso es muchas gracias muchísimas gracias no sé qué pasó me quedé sin vídeo bueno igual no se pierden nada sin ver algún comentario Aníbal o Andrés bueno muy bueno el caso la verdad que no podemos decir nada del balón por el tiempo que lleva creo que los balones con droga con el resultado que tuviste angiográfico que fue creo que excelente estos 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 resultados por lo menos hasta el año yo creo que que puede que puede mantenerse permeable no lo cual en infrapatelar sobre todo eso es muy importante porque le va a permitir salvar el pie granular todo lo que lo que vimos que está granulando y lo que hay que lo que hay que saber de esto de cómo evaluar este tipo de tecnología es obviamente con el seguimiento y la necesidad de nuevas revascularizaciones y ver cómo se comporta esta nueva droga que como como decía previamente a mí me parece que como cardiólogo creemos que es mejor que el paclitaxel así que bueno felicitarte porque me parece que la revascularización es muy buena y esperemos que el balón sea tan bueno como parece solo un comentario aportando un poco a la discusión anterior navega muy bien de hecho en este caso no hicimos predilatación solamente utilizamos el balón con droga y la verdad que la navegabilidad es bastante buena y el inflado y el desinflado es muy rápido para aportar en eso eso es importante Aníbal bueno felicitaciones Gustavo porque un caso extremadamente desafiante con un no solamente resultado inicial muy bueno tanto en femoral superficial como el territorio territorio infrapoplicio de tiquela anterior y tronco tibio peroneo pero lo más importante el resultado en el seguimiento ¿no es cierto? de la cicatrización de heridas y la permeabilidad alejada que demostraste con el seguimiento del Doppler más allá de todas las dificultades que la calcificación de tibial anterior pudiera dar tenía un flujo muy apropiado yo así como en coronario no tenemos todavía datos de seguimiento más allá de este que el doctor Raimundo Caranza mostró si no recuerdo mal el año pasado se publicó por parte del doctor Tomás Seller el seguimiento alejado entre seis meses y un año en femoral superficial con una permeabilidad primaria muy cercana al 90% en lesiones bastante difusas de femoral superficial no tengo datos del seguimiento alejado en este tipo de tratamiento en territorio infrapoplicio pero bueno realmente es muy esperanzador la suma de la revisión de casos que es la experiencia y bueno algunos datos ya de evidencia que por lo menos en territorio femoral superficial a mediano plazo parece estar disponible con resultados muy entusiastas y prometedores Raimundo por favor yo quería felicitarlo doctor doctor sepulveda por el caso el caso verdaderamente impresionante nosotros no hacemos periférico pero quiero felicitarlo por la suma de dos dispositivos de última generación nosotros si tenemos el shockwave y este este caso ejemplifica muy bien la necesidad de preparar la lesión antes de colocar un balón de droga ya sea con balón normal un semicompleante un NC o con dispositivos de modificación de placa ya sea en balón de corte balón scoring o incluso shockwave para dejar una una geoplastia inicial un resultado en el que quedemos conformes o quedemos a gustos para posteriormente colocar un balón de droga ya sea este que parece ser más prometedor o cualquiera de los que tengamos en nuestras unidades muchas gracias alguno de los dos presentadores algún comentario no Sebastián Gustavo recalcar nomás yo aporté nomás con respecto al balón que si bien es cierto en este caso lo que dice Raimundo es que efectivamente uno tiene que preparar el vaso nosotros habitualmente hacemos engeoplastia simple previo claro cuando son lesiones tal vez estenótica y no hay una gran oclusión obviamente que no lo preparamos sino que directamente utilizamos el balón con droga como fue en este caso pero a pesar de la clasificación y a pesar de las lesiones el balón pasó sin ningún problema si coincido que en lesiones menos complejas la chance de que quede bien directamente con un balón con droga y se pierda menos droga es mayor coincido en eso cuando vamos a una oclusión larga calcificada ahí la chance de usar directamente el balón con droga me parece que es muy probable que nos quede mal y que terminaba utilizando una plataforma con lo cual encareceríamos un poquito el procedimiento pero bueno después del warning de FDA de Paclitaxel creo que uno quedó con un poquito de temor aunque parecería ser que no genera mayores problemas y lo seguimos usando tenemos una alternativa muy interesante y que parece muy buena me parece muy buena yo estoy de acuerdo con lo que hacía vos Andrés y Aníbal al principio del tema del coronario me parece una excelente excelente opción para el periférico sobre todo porque sabemos que los stents no andan tan bien como los balones no es extrapolable el territorio coronario al periférico por el tema de diámetros y de longitudes de los stents y demás pero en coronario por ahí Raimundo que vos tenés más experiencia ¿cómo ves el tema del recoil de la arteria? que fue para eso que en realidad que se empezó a utilizar el stent para evitar el recoil de la arteria después vino todo el tema de la retenosis y demás pero como decíamos antes el tema es como envaso principal grande a mí todavía me daría miedo usar un balón con droga para dar una derecha proximal una derecha entre el medio no sé si eso te crees la otra consulta la otra es que sigue teniendo polímero y hemos visto el polímero el polímero este ¿qué diferencia tiene con el polímero que tienen los stents? prácticamente es PLLA igual este polímero no tiene doble cadena es un polímero no laminado sino que es un polímero de una sola de una sola lámina no polilaminado y yo directamente hablando con la casa comercial previamente porque era una cosa que me llamaba la atención por ejemplo cuando tú usas el balón de droga y tienes una rama que quieres recruzar yo inicialmente como el doctor Aníbal no había entendido muy bien pensé que era una 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 malla que quedaba como un stent y que después se resolvía pero prácticamente no tiene fuerza radial o sea la fuerza radial que tiene esa micromalla de cart en donde van embebidos los microrreservorios no tiene fuerza radial es prácticamente la que le va a dar el valor pero fuerza radial esa malla microscópica no la tiene y luego recruzar a través de ella es como con cualquier guía se puede recruzar porque no es una malla como lo de los PLLA de los Absorb prácticamente es como si fuera una telita que no no existe con lo cual no tiene fuerza radial y recruzar a través de ella si queremos recruzar alguna rama también se puede hacer sin problemas eso evidentemente hace que el elastic recoil de una arteria muy fibrosa o que tenga pues más posibilidad de tener ese elastic recoil inicialmente pues hace que en la coronaria no estemos todavía muy familiarizados como para lesiones de novo en arterias de más de 3 milímetros de 3 a 3 y medio si bien es cierto que si recordáis el basket small de otra casa comercial habían dicho vasos pequeños pero eran de alemanes los alemanes tenían vasos pequeños a partir de 3 milímetros o sea mi tronco debe ser de 3 milímetros entonces un vaso pequeño de 3 milímetros pues ya no tiene ese mismo recoil que un vaso de 2 o 2 y medio como son por ejemplo nuestras abuelitas de aquí del norte de Galicia de 1.50 como la paciente del doctor Sarute que son pequeñitas y que bueno sus arterias si son pequeñitas son de 2 o 2 y medio que ahí es donde yo creo que tiene principal uso pues en las lesiones de novo este tipo de balones habrá que esperar los resultados de los estudios multicéntricos y grandes para que todos nos decidamos a poner en una lesión de novo en vasos de 3 o 3 y medio pues este tipo de dispositivos muchas gracias ya estamos en tiempo Ale querés cerrar la mesa agradezco a todos su presencia agradecerle a todos Raimundo por introducirnos en los fundamentos de esta nueva tecnología que sin ninguna duda para todos nosotros nos entusiasma y nos deja con una esperanza de que esta tecnología en periférico con una droga vieja porque es el cirulimus pero que tuvo muy buenos resultados en coronario y que yo creo que si lo vamos a poder extrapolar en el seguimiento a los pacientes con vasculopatía periférica e incorporando esta muy novedosa tecnología de carrier de llevar esta droga a la pared del vaso así que muchas gracias Raimundo muchas gracias Gustavo Sebastián por los casos clínicos que presentaron y a los dos expertos de lujo que nos acompañaron el día de hoy a Aníbal y a Andrés muchas gracias y no nos tenemos que olvidar de lo más importante para este webinar que es agradecerle a Biosud por traernos esta tecnología a todos nuestros países muchas gracias y gracias por el soporte continuo